¿Cómo recuperar un teléfono Samsung Galaxy A51 que se nos ha caído al agua? Digo al agua del inodoro porque normalmente es donde más se cae ya que la gente acostumbra a ir al baño y se lleva el teléfono al baño entonces por eso digo, pero se puede caer en el río, en la playa, en una cubeta en un charco, pero en este caso, en el inodoro es donde más se van los teléfonos ¿Cómo lo vamos a recuperar? Antes que nada, si tu teléfono se te ha caído al agua lo que tienes que hacer es apagarlo y quitarle todos los protectores que traiga lo vas a quitar, primer punto y lo van a secar lo más que se pueda con un papel, con un trapo, con lo que tengan a la mano sin prenderlo Segundo punto, lo vamos a apagar lo vamos a apagar el teléfono con el botón de apagado como se hace normalmente y se va a dejar así por un buen rato no lo van a usar Tercer punto, no le pongan el cargador por ningún motivo ya que el teléfono está mojado por dentro y si ustedes le ponen el cargador pensando que se va a calentar el teléfono y se va a secar puede que el agua que tenga por dentro y la energía que ustedes están pasando dañe más el teléfono una vez que haya pasado un buen rato ustedes lo van a prender el teléfono en caso de que no prenda o en caso de que no se apague con el botón ¿Cómo lo van a recuperar? lo van a hacer muy fácil el teléfono tiene botón de volumen hacia arriba y hacia abajo y el botoncito de encendido y apagado lo que van a hacer ustedes es oprimir el botón de encendido hacia arriba perdón, de volumen hacia arriba y de volumen hacia abajo y el botón de encendido al mismo tiempo lo van a oprimir al mismo tiempo por unos 5 o 10 segundos y el teléfono se reiniciará automáticamente solo y de esa manera el touch que es lo que más falla en este caso cuando un teléfono se moja el touch volverá a restablecerse solo siempre y cuando sigan los pasos que les digo no conectar el cargador no usarlo cuando se les haya caído reciente que lo vayan a querer usar para ver si funciona o no funciona no, de ninguna manera no lo van a usar lo van a dejar secar y una vez que se seque les digo van a oprimir el botón de encendido con el volumen hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo hasta que el teléfono se reinicie una vez que se reinicie solo lo van a dejar algunos segundos y luego ya empezarán a hacer la cala del touch en este caso este teléfono viene de un de un inodoro que se cayó y por fortuna este de esa manera lo pude recuperar así es que yo les comparto este tip espero que les sirva si en algún momento les llega a pasar eso así es que yo aquí se los comparto y nos vemos en la próxima